Público, abstenerse de los aplausos. Gracias. Señor Melorio Santos, de Democracia Directa, por un minuto y treinta segundos. Señor Santos, escuchamos. Hermanos del Perú Profundo, el 10 de abril, dos caminos tenemos que escoger. El continuismo de estos 23 años y sus medidas blandengues que dicen que van a cambiar el modelo para no cambiar nada o los peruanos, dueños de la tierra, la cordillera andina, la amazonía, el mar y el espectro electromagnético, cambiamos la historia y la patria vuelve a ser de todos, no de unos pocos. ¿Cambiamos la constitución fujimorista hecha con fraude o la seguimos manteniendo para que mantenga los privilegios? Tenemos dos millones de firmas para cambiar la constitución, recogidas para entrar al debate constitucional. Es tan duro hablarte hoy en una democracia que me ha encerrado para no levantar mi voz y que no llegue a cada rincón de la patria. Pero proponemos a ti un gobierno, un presidente donde el presidente es el pueblo. Le hemos ganado a todos los presentes en Cajamarca dos veces y podemos ganarle ahora a nivel nacional. Avísale a tu gente, la casa está presente. Avísale a tu gente, Goyo Santos presidente. Avísale a tu gente... Gracias señor Santos por su intervención.